El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Bueno, quiero compartir lo que dice Genesis 2.18. Dice, dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le hay ayuda y don mía para él. Bueno, es un pasaje que muchas veces no se entiende bien, no lo tratan de entender. Sobre todo en el término de idónea. Entendemos que el término idónea, la ayuda idónea, no es una persona que esté sometida a más poder. Sino el término idóneo es el que más abrazar, arrojar, proteger. Entonces, cuando una familia cristiana entiende esto, cuando uno que no es cristiano, puede estar escuchando. Puedan entender de que cuando Dios quiso hacerle la ayuda a Adán, le estaba poniendo a alguien similar a él. Alguien que pudiera abrazarlo o rodearlo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, cuando la joven se casa y es madre, se convierte en una persona multifacética, que puede hacer muchas cosas, por causa de que tiene a los hijos y piensa en los hijos y piensa en la familia. Entonces, la familia está basada en la escritura, que está basada en ese sentido de unidad, de idoneidad. Aprendemos muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, como es el respeto, la consideración, la obediencia. Y esperar que Dios va a cumplir con todo lo que él ha ofrecido. Entonces, cuando Dios le dijo, voy a hacerte ayuda a Adonia, le estaba dando una persona para que lo apoyara en todo. Ahora, con estos tiempos y estos movimientos extraños que hoy suceden en cuanto a lo que es familia, algunas posturas que están dándose, han entendido muy mal el término de idoneidad. O sea, han entendido que la mujer debe estar sujeta, sometida, sumisa y no es en ese sentido, ¿no? Si no, que debe ir a la par de él. Por eso que podríamos decir un poquito alegóricamente, ¿no? Dios no hizo a la mujer de un hueso de la cabeza ni un hueso de los pies. O sea, no es para que esté sobre el hombre ni tampoco debajo del hombre. Lo hizo de las costillas, dijo, debajo del brazo, para ser cuidada, protegida y amada. Y en respuesta a eso, la mujer se somete en obediencia. No quiere decir que pierda su valor como mujer ni que pierda nada. Solo es una persona que se somete a esa voluntad porque ve que ese hombre también está sometido a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces enseñamos aquí a la congregación de que la esposa se va a sujetar al esposo en la medida que el esposo se sujete al esposo. Entonces, eso fue lo que el principio le dio para toda familia de cualquier país. En este país nuestro también, la familia peruana también, ¿no? Es el principio básico. Entonces, comprender lo que es ser una persona idónea, un apoyo. Porque cuando el hombre, y lo digo yo como hombre, cuando el hombre ve que la mujer lo apoya, el hombre emprende muchas cosas más, ¿no? Porque el hombre tiene un espíritu conquistador. Y entonces conquista, quiere conquistar más cosas para su casa, para sus hijos, para su familia. Y por ende, pues, para la iglesia también, ¿no? Y para la sociedad. Porque la familia es el núcleo. Y siempre el enemigo ha querido destruir a la familia. Por eso es que tenemos lo que tenemos hoy en día. Matrimonios en medios extraños, medios raros, ¿no? Difíciles de a veces entenderlo porque son cosas que no están dentro de la escritura. Y Dios puso al hombre y a la mujer. Entonces, ambos son un complemento. Y la base para mí, para mí, en mi experiencia personal, la base fundamental, fue buscar a Dios. Antes de casarme, antes de buscar una pareja, antes de tener un sentimiento moral, yo comencé a buscar a Dios primero, ¿no? Para que esté en medio de toda esa relación. Yo no quería, por ninguna razón, quise, y no he querido todo el tiempo de mi vida, tener una pareja que Dios no hubiera querido. Entonces, la familia es la base fundamental. La familia es para mí el núcleo importante, que va a llevar adelante a todos, ¿no? Que va a llevar adelante la sociedad y todo lo que pueda pasarnos adelante. Gracias al Señor por su presencia en eso, porque para mí, no es para nosotros, es muy importante. Cualquier medida que hemos tomado, le hemos tomado a Dios, ¿no? Y cuando nuestros hijos han venido y han crecido, también ellos han aprendido a tomar las decisiones junto con Dios y no con la inmigración delante del Señor. Entonces, cuando Dios dice, haré ayuda idónea, no le puso un estorbo, no le puso algo que los detenga de su caminar, sino que le puso ni que le puede ir. Si la pareja llega a entender eso, si el hombre también llega a entender que la mujer es un apoyo, es una ayuda, entonces todo va a ser mucho mejor. Pero si no entiende esa situación, pues va a tener muchos problemas, muchas dificultades y va a terminar en lo que muchos no quieren, ¿no? Terminar separándose, divorciándose, aunque se ve tantas cosas que pueden pasar. Por eso, yo siempre enfatizo que Dios tiene que estar con nosotros en todo momento, en todo estado. Por eso dice, le haré una ayuda idónea. Le hizo una ayuda que puede apoyarle en todo. Yo comparto con mi esposa muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y hay cosas que no puedo a veces comprender o entender, entonces le digo, a ver, vamos a estudiar esto un poco y tomamos una determinación, ¿no? Y salimos adelante. Para mí, mi esposa, yo creo que debería ser para todos los esposos, las parejas, los matrimonios. Para mí, mi esposa es la conciencia, para ella le digo mi conciencia, ¿no? Porque cuando hay algo que está sucediendo en nuestras vidas, voy a ella y le digo, mamita, esto pasa, esto sucede, ¿no? Hay, bueno, hay una persona que está mirando así o hay cosas, yo le cuento todo, ¿no? Todo, ¿no? Y entonces, ella como mujer, yo a veces voy y le digo, tú como mujer, ¿qué dices? Porque una mujer conoce a la mujer y el hombre conoce a la mujer. Entonces, si queremos tener un hogar sólido, un hogar fuerte, ¿no? Que pueda permanecer el tiempo que Dios quiera que permanezca, tenemos que compartir todo lo que sea, ¿no? Eso para mí es muy importante. Gracias. ¿Cómo involucrar mi familia con Dios, Fernando? Lo que vamos a compartir en este día es esta palabra que dice, ¿no? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos y cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo realizo. Así es. Fernando, te comento que hay decisiones que marcan un antes y un después en nuestra vida. Y bueno, vemos en el ejemplo de Josué que él tomó una decisión y esa decisión marcó un antes y un después también en su familia. Por eso hoy la pregunta para usted es, ¿cómo quiere involucrar a su familia con Dios? ¿Qué consejos, qué herramientas puedo tomar y por qué debe involucrar a mi familia con Dios? ¿Cuál es ese objetivo que necesitamos, no? De repente falta de comunicación, tal vez mucho de esas cosas se puede llegar, ¿no? Y yo quiero compartirte esto, ¿no? Y porque Satanás también distorsiona el diseño bíblico. Y vamos a tener que compartir en la palabra de nuestro Dios en Génesis 3, 6. Entonces, escuchemos, ¿por qué debo involucrar a mi familia con Dios? Porque Satanás distorsiona el diseño bíblico de la familia. ¿Qué dice ahí la palabra? Amén. Y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, entonces, el diablo desde antes ha querido lograr el diseño de Dios y no ha sido a la excepción las familias, ¿no? Y en esta ocasión está aquí tentando a Eva y luego, pues, por consiguiente lo hace con Adán. Y la familia de ellos quedó, pues, digamos, arruinada, pero sin embargo Dios tenía algo que ofrecer. Entonces, ¿por qué razón debo cuidar, involucrar mi familia con Dios para que el diablo no distorsione el diseño que tiene para nuestra familia? ¿Y cuáles son esas distorsiones, Fernando, que muchas veces va a tener que enfrentar nuestra familia hoy en día? Una de ellas es la homosexualidad y el isbialismo. Así es. Y, bueno, vamos a compartir un versículo que cual nos habla la palabra de nuestro Dios y que está en Romanos 1 del 25 al 17. Vamos a dar lectura. Dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. La ideología, Fernando, atea a nivel mundial. Antes como que era un poco escondida, casi pocos lo conocían. Esta ideología casi no tomaba mucha relevancia. Pero hoy en día el diablo está tomando mucha, digamos, fuerza y quiere distorsionar a las familias con estas ideas de que van en contra de la palabra del Señor. Así es, ¿no? Muchos años, muchas personas han pensado que es normal hacer estas cosas. Pero son ideologías diabólicas que hacen distorsionar, pues, el principio de Dios. Sí. Y si Dios no estableció hombre y mujer como es en la Biblia, tiene que hacerse así. Amén. Entonces, por favor, mejor involucremos a nuestras familias con Dios antes de que quizás se vayan por estas ramas de la ideología de género, de la homosexualidad, del lesbianismo. Porque estas prácticas hoy en día están tomando más fuerza, Fernando. Más fuerza que antes. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y llevar a nuestra familia a Dios en lugar que a estas distorsiones. Otra distorsión más. El otro que mucho se habla y de verdad algunos hacen marchas a favor de esto. El aborto. Sí. Y lo que dice la palabra es en Lucas 18, 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Efectivamente, ¿no? Los abortistas como se los conocen, ¿no? Desafían la palabra de Dios. Llamándolas obsoleta o no tienen sentido y llegan a practicar abominables crímenes en nombre de la ciencia. Los cristianos desaprobamos al 100% esta práctica porque eso estaríamos en contra de Dios, de su palabra. Así es. Y finalmente, la tercera distorsión que muchas veces está llegando a desunir las familias es las falsas enseñanzas acerca de la educación de los niños. Y esto lo leemos en Deuteronomio 6, 7 y también en Proverbios 22, 6. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todos sabemos, Fernando, que las enseñanzas que uno lleva, los valores como compartían los pastores, deben nacer en casa. Que sus niños, sus hijos no se llenen de ideas de afuera porque son ideas erróneas. Y muchas veces hoy en día hay enseñanzas falsas y que llegan a nuestros niños, incluso en sus colegios, y hacen que incluso cuando estén en nuestra familia, totalmente estén en rebeldía. Por esa razón hoy les compartimos este primer punto que decía, ¿por qué debo involucrar a mi familia con Dios? Porque el diablo quiere distorsionar el diseño original de Dios, ¿no? Amén. Amén. Gloria hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Creo que es tiempo también de poder orar. Sí, llegaría también a la parte final. Gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que en tu voluntad estamos, Señor Padre. Bendice a todas las familias. El día de mañana es un día, Señor, donde se celebra el Día de la Familia Peruana, Señor Padre. Tú, desde el principio, Señor, es tu deseo que las familias te amen, que las familias se ordenen y que el enemigo no distorsione, Señor, lo que tú has puesto, lo que tú has planificado para nosotros, Señor. Te queremos, Señor Padre, adorar. Queremos el Señor de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a tu nombre, Padre. Donde tú estás, ahí hay libertad. Dice tu palabra, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a poder hacer hijos conforme tu voluntad. Y a los que son padres, ser padres conforme tu voluntad, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo, amado Dios, por esta tarde, por este día, por este programa, Señor, que alcanzamos a muchas vidas, Señor Dios. Bendice a todos los que necesitan de alguna necesidad también. Oramos por ellos, Señor, en esta tarde, Señor Dios. Amén.